Y ya nos vamos nuevamente con Pocas Nueces. Buenas noches. Fuentes confiables a nuestro equipo periodístico nos pudieron confirmar que en el primer semestre del año y escuche con atención querido televidente y televidenta se realizaron más de 49.000 llamadas al servicio de emergencia 911 para realizar bromas, insultos o simplemente para cortar. Funcionarios calificados del Ministerio del Interior desgrabaron la mayoría de estas 49.000 llamadas de las que elegimos las mejores. Y si les parece, vamos con ellas a escuchar las llamadas. Qué bien que me siento con el 911. Hola, 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 hola. Hola, sí, 911, sí. Nos robaron, nos robaron. Nos empataron con un gol de Norchay y cobraron un penal de la hora que no fue y nos ganaron. Hola, 911. Estoy enamorado de una amiga, pero cuando la veo y me quedo con esa me paralizo. Entro en pánico. Hagan algo, por favor. Qué bien que me siento con el 911. Hola, 911. Le quería contar que es mi cumpleaños y yo sé que mis vecinos lo van a llamar por ruidos molestos, pero bueno. Yo le quería avisar desde antes que es porque es mi cumpleaños. Nosotros no somos así todo el año. No sé si me explico. Le quería avisar para que no salgan con estrés frío. Igualmente, si quieren venir para acá, no hay problema. Lo conversamos en persona. Si usted me avisa que viene, lo esperamos para cortar la torta. Ah, y le quería pedir una cosita. Si pasan por una estación, ¿podrán traer una bolsa de hielo? Con el 911. Hola, hola, hola. Sí, tengo una emergencia. El técnico me pone de puntero, puntero izquierdo, pero yo en realidad juego de 5. ¿Cómo que por qué llamo a este número? Es que no me siento 11. Hola, 911. Ah, sí. Ah, bicho. Bicho, sí. Soy Tava. Cambié el teléfono y no tengo los contactos. Por eso te llamo directo a este número. ¿Cómo andás, amigo? ¿Todo bien, todo? ¿Qué haces el fin de...? Escuchame, ¿te prendés de bice conmigo o no te da? O sea, si no te da, no te da. Qué bien que me siento con el 911. Hola, 911. Los llamo para denunciar a los vecinos por ruidos molestos. Ellos les van a decir que es por hoy porque es su cumpleaños, pero yo sé perfectamente que cumple en noviembre. Ah, cuando venga para acá, si pasa por una estación, ¿podrá traer un litro de leche que no tengo para mañana? Si hay solo larga vida, tráigale igual. No sea marrete. Hola, bicho. Sí, soy Tava de nuevo. En realidad lo estamos pensando. Por ahora quedate ahí donde estás, que estás bien. Estoy esperando que me conteste Nin. Hoy nos vemos y estuvimos recordando viejas épocas. Capaz que él se prende de bice y queda solucionado el tema. No te preocupes. Y bueno, antes de irnos, queremos darte la siguiente reflexión. En total, el Servicio de Emergencias 911 recibió 1.131.251 llamadas y de esas, solo 375.000 fueron hechas de seguridad reales. Entonces, si viene una persona y te dice, ¿qué justa te queda esa remera? Y vos le respondés que no. Y viene otra persona y también te dice, ¿qué justa te queda esa remera? Y vos volvés a responder que no. Y viene otra persona y te dice, ¿qué justa te queda esa remera? Y vos le vas a responder. A ver, antes de decirle que no, ¿no será que tenés que detenerte a pensar que vos no sos M, sos L? Teniendo en cuenta que dos tercios de las llamadas al 911 son por motivos varios y bromas. ¿No será que el 911 deberá replantearse que es realmente una urgencia? 911, me parece que capaz que como servicio de urgencia te estás olvidando de algunas cosas, ¿no? Que la urgencia no se olvide de los gatos en el techo Que maullan y caminan y molestan de verdad Que la urgencia no se olvide del olor de la grasera Y será mucha molestia que la venga a destapar ¡900 horas! Que la urgencia no se olvide del chingete por la puerta Que te sopla por abajo y no lo podés parar Que la urgencia no se olvide del cajón que están las medias Está difícil pa' encontrarle a cada una su pan Que la urgencia no se olvide de la puerta del ropero Que de esos brasileros y ya no me corre más Que la urgencia no se olvide de la escoba que no barbe La toalla que no seca y el salero hizo humedad Tomá, atendé esta llamada ¿Y? ¿Pero por qué está tan caliente el tubo? Es que la persona llama de ANCAP Que la urgencia no se olvide de la tapa del desagüe Que cada vez que me baño se sale de su lugar Que la urgencia no se olvide de la puerta del desagüe ¡Pare la mano con un roaming! Muchachos, Jaime Y la canción para nosotros, para el negocio, para cuando, Jaime En alguna sesión ¡Gracias! ¡Gracias!